Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4, pues como vemos Paulo quedo devastado, quedo en shock por la salida de Paty, yo creo que fueron sentimientos encontrados, ya que, pues si, Paulo quería que regresara a Patricia, pero pues no se logró, estaba, pues si, ya que convive más con, convivió más con Paty, y además de que era una nueva, pues fue así la reacción, eh, tan devastado ahí, Paulo, pero se acerca con Romy, lo felicita también, de igual manera, que vemos como Lupillo lo consuele, le dice, Paulo, Paulo, le da un abrazo, el maripilli se acerca, y le da ese pequeño abrazo de consuelo, así que como vemos, Maripilli dice, tú eres uno de nosotros, aquí estábamos, es la fuerza, le dice que está aquí porque es fuerte, pero bueno, eso ahorita a Paulo no le importa, no le importa más Patricia, que fue eliminada, una de, compañeras que, quería mucho, pues fue a Paulo, y pues bueno, aquí vemos otra perspectiva de Paulo, wow, 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 y pues bueno, ahí vemos a Paulo ya, pues wow, 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 decía, no se cree la salida de Paty, está ahí destrozado, no se lo cree, está triste, por la salida de Patricia, tal vez se salvó él, pero a qué costo, a qué costo se salvó Paulo, esa salvación les costó de no haberla ganado, pero bueno, ahí lo tenemos, tú qué piensas, ¿estuvo bien que saliera Patricia, o no estuvo bien? Sí, güey, la neta, no, pinche Lupe, así es el pinche juego, bueno, más que uno se encariña, cabrón, ya vemos como llega Lupillo, a consolar a Paulo, y dice, me duele verte así, cabrón, y pues sí, así es el juego, pero uno se encariña mucho, se encariña y, sí está, triste por la salida de Paty, para él eran todo esas, esas mujeres, esos mujerones, y ahora ajustar, güey, así que, pues bueno, tú qué piensas, coméntale, y nos vemos en un próximo video, adiós, gracias, gracias, cabrón, gracias, ya está, cariño.